nuevo ganador en indicar el segundo nuevo ganador que entrega la temporada dos mil veintitrés una gran historia Christian Lungard casi dos años después de su debut en indicar logra el triunfo en las calles de Toronto amigos de indicar al día un gusto saludarlos nuevamente en este análisis de lo que dejó la visita a las calles canadienses servidor Eduardo Olmos Fernando Alonso ¿Cómo está usted? Yo no sé si feliz, contento, enojado. Mira, mire usted señor Olmos, primero que nada estoy contento porque ya no voy a ver ese bigote de Christian Lungard que la verdad este. Ya nos hemos acostumbrado, se estaba ya ya. No, 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 de hecho le hice una mala broma, pero bueno. Sí. Bueno, yo estoy contento de que se lo haya quitado, esa es la primera. Segunda, yo creo que sí es muy bueno para la categoría que haya ganado Christian porque es un talento que este ha hecho un trabajo bastante consistente desde que llegó y es el resultado que 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 se hizo en base a su esfuerzo, ¿No? Muchos habló de Harvey que que era la como una de las estrellas que no se le había podido dar las cosas cuando llegó a Ray Hall, pues parece que se medio malogró y en el caso de Graham que no ha terminado de entregar ese resultado, esos resultados que que se vuelve a esperar de él y lo de Christian se me hace que es una confirmación de lo que ya hemos visto en 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 el año pasado y este, ¿No? Se está cargando al equipo a nombre que por circunstancias completamente diferentes en cuanto a no saber exactamente cómo funciona un auto de indicar y el adaptarse a a lo que tiene, pues me parece fantástico y y también se me hace una victoria, o sea, completamente cargada hacia él, o sea, no son de esas victorias como que medios circunstanciales y porque una u otra cosa y y ya lo hablaremos un poco a detalle, pero sí estoy bastante contento porque de repente parecía que Alex Palau se iba a llevar otra victoria al hilo. Y deberíamos hacer un impas, ¿No? Por cómo hemos venido platicando de que Palau, de que Penske, de que Ganassi, y Andretti, McLaren, y etatata, pero bueno, a final le cuentas el equipo de Ray Hall es un equipo de abolengo de muchos años en la categoría, más de 30, se fundó en el año 92 cuando se unieron Karen Hogan y Bobby Ray Hall, y que bueno ya después llegó David Lerman, llegó Mike Lannigan, después de que de del cierre de Newman House Racing, y bueno, un equipo que se había caracterizado por ser pues contendiente esporádico a triunfos, en parte a campeonatos, específicamente el de el año 2001 con Kenny Bragg, 2003, Sean Carlos con Michelle Jordain, en la IRL 2004 con Bobby Rice, y Ray Hall en 2015 con Graham, pero bueno, no deja de ser una victoria muy activa a nivel general, ¿No? Y de hecho lo decía Bobby Ray Hall en conferencia de la prensa, ahorita les ponemos su declaración completa, el último año y medio había sido, el último año y medio había sido muy muy complicado para el equipo a nivel de organización, no sumó nada del hecho de que Bobby Ray Hall tuvo problemas de salud, es decir, una operación de corazón, y bueno, ya le pito me de todo este, esta espiral negativa fue lo que pasó en Indianápolis hace casi dos meses, entonces, por ese lado, por en este proceso de reconstrucción, de reinvención, de tratar de encontrar un camino, sumado al que ya lo decías, Lungard, se ha cargado el equipo, en estos dos años, dos temporadas, con tres autos de tiempo completo, ha sido el que mejor resultados ha dado, es el que más ha peleado, y finalmente es una recompensa para él, su esfuerzo por esto de la transición de Europa a América, y pues una gran victoria para Ray Hall, que aún así no está conforme, porque es apenas el primer paso de este, de este plan de recuperación que había dicho hace algunas semanas, ¿no? Primero que nada, o sea, Bobby Ray Hall es una súper estrella de la categoría de automovilismo, o sea, se nos, a veces como que se nos olvida un poco, y lo que me gustó mucho de sus declaraciones es que hizo un énfasis todavía mayor, no me molestó tanto Indianápolis, me molestó más Detroit, sobre todo porque ya habíamos ganado ahí, y no pudimos concretar absolutamente nada, entonces, este, esa es una. Segunda, que fue muy claro en decir a lo mejor me di cuenta que necesitamos hacer las cosas diferentes, y si eso era dejar ir a elementos que ya estaban con nosotros desde antes, pues era lo necesario. Entonces, creo que también es un anuncio de que pueda ser el momento para, para Ray Hall en general, de sacudir el status quo que tiene, ¿no? No me parece ahora tan claro, lo habíamos platicado en algunos de los episodios anteriores que Graham había hablado acerca de que si era tiempo de salir y buscar nuevos horizontes, le pasó en Indy 500. Creo que es un momento de replantearse, este, qué modelo quieren seguir. Y, y lo de Jack Harvey, ya lo platicaremos ahorita, mal y de malas, o sea, creo que ya su destino está completamente sellado, y, o sea, triste en el sentido en el que, personalmente, a mí no me gusta desearle mal a ningún piloto, incluso aunque parezca que se lo deseo, pero, pero bueno, o sea, son ciclos que se tienen que dar, y creo que el ciclo que está teniendo Ray Hall es bastante bueno en el sentido de que queremos ese, como, como afición, como, como, como gente que cubre la categoría también, queremos que sea un ambiente muy competitivo donde se den este tipo de altibajos y, y regresos de, de gente que sabemos que tiene los, los medios para, para estar ahí conteniendo. Y más que nada quiero decir que esto es completamente una de esas victorias muy bien armadas, con una muy buena estrategia, con muy buen ritmo, con una actuación de un piloto, este, no digamos en su, en su día, ¿no? O sea, no, no fue que hoy se levantó muy bien, sino es el piloto que ya sabía cómo tenía que entregar, o sea, no le faltó absolutamente nada, incluso las paradas fueron muy buenas. Entonces, es una victoria demasiado merecida para el equipo. Vamos a escuchar rápidamente a Bobby Ray Hall, porque digo, no es usual que los jefes de equipo pasen a la conferencia de prensa después de la carrera, pero Ray Hall sí lo hizo este domingo, vamos a escuchar rápidamente estas impresiones de esta victoria, la primera en casi tres años, desde que Takuma Sato ganó Indy 500, Ray Hall de Herman Lannigan, no ganó una carrera de indicar, y por ello, pues es particular, pues, este logro de Bobby Ray Hall, vamos a escuchar. This weekend was a fantastic weekend. We didn't unload great, we unloaded, you know, okay, but we had to work at it. And the thing I'm most proud of is, is that the team, Christian, Graham, Jack, every session, you know, I would, I would sit in the engineering meetings after the sessions, and they were, you know, it was very, you know, the issues each of them were having, they were sharing happily to try to find an answer for it. And I think that, you know, as you saw over the course of the weekend, we kept getting better, better, and better. And I think today was the highlight, you know, with Christian really, I think it's fair to say dominating the race. And, you know, now we got to do that next weekend. The month of May took, I'm 70 years old. And the month of May took a real toll on me. You know, I wasn't sleeping well at night. And I'm, you know, we're here to win. We're not here to frickin play around, or to be part of it. We're here to win. I'm telling you, I was, it was bad. You know, so much so that I thought my physical health was, had been, you know, a year ago, in June, I had hearts, open heart surgery. And, you know, this may, I mean, it, it knocked me back a lot, you know, a few steps. Because I, I'm not here to just show up, I'm here to win. And all the effort that this young man and other Graham and Jack and our team, everybody's working our butt off. And, and I, it just, it haunted me, it pained me. And, and that's why I just said, right after India, I said, we're gonna, we're gonna create and still and, and initiate the India recovery plan, which we're in the process of doing, which is all about looking into why we perform so poorly and fixing that those issues. So that next may, we're fighting for the pole. And that's our, that's our goal. Ya los días, Fer, eh, una victoria muy trabajada y aquí nos vamos a remontar a la calificación porque ese fue uno de los momentos fundamentales en cómo se iba a desarrollar parte de esta carrera. La calificación fue buenísima por esto de la lluvia y que apareció a la mitad del grupo uno de la Q1 y luego se fue secando para la del Pass Six. Ya todo mundo usó el neumático para piso seco, pero tanto Christian Lungard como Patricio Howard pues se vieron muy vivos en el final del del Pass 12 o de la Q2 como se lo puede conocer, porque a diferencia de los diez rivales a los que enfrentaron, les dio tiempo o armaron un plan para entrar a tiempo a la zona de pits por neumáticos para lluvia nuevos, un set nuevo, y que les dio la oportunidad de liderar esa fase. Lungard fue el primero en completar la vuelta, Patu Howard con un timing muy preciso, a tres segundos de que donde era la bandera cuadros, inicia su vuelta, la termina y acaba siendo el más rápido, pero bueno, ya después eso les ayudó para ir al Pass Six, donde ya decíamos, se desarrolló la calificación con piso seco, y ahí Lungard, usando un poco ese colmillo europeo, podemos decir, fue quien salió avante al ser el penúltimo en completar tiempos, no, el antepenúltimo, y logró la polio. Estuvo muy buena la clasificación, hubo momentos de tensión en ver a quién le eliminaban los tiempos, porque estaban pegándose por todos lados, incluso por ahí no recuerdo quién fue quien se llevó una fila de neumáticos. No, 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 o sea, de todo hubo en esa clasificación, muy entretenida, pero algo de lo que me dio mucha risa es, y lo digo en el buen sentido, es que eso es lo más bonito de la categoría. Ya lo hemos platicado a veces que los comentaristas que están transmitiendo en Latinoamérica a veces le ponen demasiada énfasis en exaltar a algún piloto, ¿no? Y me dio mucho, me divertió mucho el hecho de que resaltaran tanto lo de Patricio, no, es que viene genial, y es el primero que metió los neumáticos de seco, y los va a calentar, y va a dar una vuelta extraordinaria, y vamos a ver ahora sí a Paco fulminar a todos, y resulta que quedó tercero. Yo estaba en eso, y yo pensé que por el hecho de que, en teoría, lo que puede haber hecho era ir por otro juego de nuevos, porque podía tener esa ventaja en el final, o sea, dar una vuelta, o bueno, ya había completado dos, cuando se metieron los demás, meterse de nuevo, y ya, con una sola vuelta en C, con el juego nuevo, sirve para la Pol. Yo pensé que lo, era posible que lo pudiera hacer, pero pensé que lo, que estaba en ese plan. A mí, a mí lo que me gustó mucho de esto es que a veces tenemos como tal, digo, me ha pasado a mí, que ves un piloto y dices, este lo trae todo, y se nos olvida que en esta parrilla hay pilotos muy talentosos. Lo de Colton Herta, o sea, me parecía normal, yo dije, Herta va a estar ahí, pero lo de Lungar sí es una cosa aparte, porque este, el tipo es arriesgado rapidísimo, y y sabe, saben cómo ver esas líneas. Me gustó mucho ver cómo brincaban sobre el lavadero en la última, en la última curva, lo hizo Patricio muchas veces, se iba a fondo sobre ese lavadero, brincaba, caía sobre el charco, y este, y esto le hace ganar un poco de tiempo. En cambio, Lungar no hizo eso. Entró, este, sin tocar el lavadero, este, completamente libre, y, y, y lo veías cambiando, bueno, los veías a los pilotos cambiando entre vuelta y vuelta. Me gustó mucho esto, y también es como un síntoma de, que la serie es tan competida, que Alex Palou ni siquiera figuró en, en la clasificación, y veíamos como que, ah, por fin, es la carrera en la que Alex Palou va a sufrir, ahora sí, vas a ver lo que es, este, partir desde atrás y, y no poder superar a nadie, y este, y tener que estar sacando la calculadora, y pues otra vez la historia nos vuelve a decir que Alex Palou tiene, no sé, todos los santos a su favor. Sí, acabó relativamente revuelta la parrilla, porque en el sentido de que Palou y Colton Herta habían sido de los más veloces en las prácticas, eh, tanto la del viernes por la tarde, como la del sábado en la mañana, en condiciones normales, el sábado en la mañana había quedado una brisnita, pero no fue, no pasó mayores, y no había habido tantos accidentes, y obviamente acá, incluso Palou lo resaltó el domingo, admitió que no había hecho un buen trabajo al final de la, de su grupo de calificación, eh, sí le afectó el hecho de que la lluvia apareció en pleno, durante el grupo, su fase de grupos, pero tampoco estaba muy contento con la labor que le había hecho, entonces, él sintió que recayó más en él que el desempeño del auto, o el tránsito, o el clima, que eventualmente fue el que le dos trompos, y aún así avanzó, eh, ahí ya fue, no voy a hacer una lotería, pero más circunstancial por el hecho de, la intensidad de la lluvia, entonces, pasa eso, luego en el Fast 12, eh, Dixon y Kirchhoff quedan fuera, por lo que hicieron Lungard y Patton, y Hogan tampoco había hecho una gran sesión que digamos, entonces, como que se revolvió medio la, 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 la parrilla hasta ese momento, entonces, daba para tener ingredientes interesantes rumbo a la carrera, con las típicas estrategias, de dos detenciones, de tres detenciones, de que muchos iban a deshacer del leumático suave, tan pronto como iniciara la carrera, porque obviamente no duran, no, no, no duran tanto, eh, y y bueno, los que arrancaban en la parte media, los casos de Palau y de Gerta, que, que tenían que hacer lo contrario, y esperar algún milagro, y pues sus milagros llegaron, desde la primera curva, por ese accidente múltiple de siete, ocho autos, que no se no fue tanto el hecho de que chocaran, sino el hecho de que la bandera amarilla duró ocho vueltas, y eso como lo hemos visto en muchas ocasiones, podemos decir, ejemplificar las primeras dos, tres visitas a Portland desde el regreso de la serie, dan al traste con muchas de las estrategias, y eso convirtió a esta carrera en una en la que se conservó combustible bastante, ¿no? Hay varias cosas ahí, eh, lo primero del accidente, a lo mejor es Harvey, este, siendo demasiado optimista, porque me lo aclaraba el señor Olmos, o sea, los manda a todos al muro, los deja sin espacio, a Hunter Ray, y en caso de Blombees, que, oh, ah, súper clasificación, y muy bien, y el mejor, este, piloto, y qué bien, y que no sé qué, y en la primera, en la primera vuelta se acaba todo. Y segundo, estaban intentando, eh, echar a andar los autos, y lo intentaron bastante tiempo, hasta que ya se dieron cuenta que no iban a, a poder echarlos a andar, entonces ahora sí, ¿cómo lo sacas? Primero sacaron a uno, lo hacen para adelante, y lo mandan a la escapatoria, pero por la escapatoria están pasando todos los autos, porque está bloqueada la línea de carrera, entonces eso hace que sea muy, pero muy larga la extracción. Hubiera puesto bandera roja, ya ves cómo estuvo la costumbre, en 500, ¿no? Ya ves. No, pero, pero en este caso, como que creo que sí, sí ayudó en el, en el sentido en el que, eh, se aseguraron también de que quedara todo limpio, porque después de que ya habían, este, sacado todo, limpiado todo, hicieron que los autos dieran otra vuelta para hacerse de que no hubiera ningún detalle ahí en cuanto a suciedad. A mí lo que me gustó mucho fue ese segundo reinicio, porque creo que cuando, bueno, más bien, el primer reinicio, no el segundo inicio, porque ya ahí entonces empezamos a ver ciertos pilotos que empezaban a actuar de manera como muy agresiva, muy enfocados en, en, en su estrategia al, a, a largo tiempo, y Lungar que en el estilo Andretti empezó, o hasta si quieren en el estilo este Palau, empezaba a tomar, eh, le estaba haciendo bastante tiempo a McLaughlin que, que iba en la estrategia alterna, ¿no? Entonces, este, era como una cosa, como que debía de jugar de una manera muy inteligente cuando, eh, cuando apretar, eh, tampoco volverse loco en, 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 en cómo desgastar sus neumáticos, de no, no que, no tener que hacer una parada muy rápido, entonces, eh, interesante cuando ve uno los ritmos y la manera en la que se, se fueron asentando en esta primera tanda, porque no parecía una carrera de consumo de combustible en ese momento. Sí, y aquí les ponemos la tabla de estrategias que, en principio, refleja cómo se gestionó el uso de neumáticos de los diferentes compuestos durante la carrera, eh, para notar, aquí es verde porque usaron el compuesto hecho de Guayule, se usaron todos los circuitos callejeros, eh, pero sí fue muy particular, ahí vemos el grupo de Lungar, New Garden, Patricio, ah, bueno, de, deberíamos decir, Patricio, detrás de Lungar, con Rosenbeard detrás, con Kirkwood detrás, usando el neumático suave, y como que tratando de hacer, eh, dos periodos largos bajo bandera verde, con neumático duro, que deberían haber sido tres, deben haber sido por estas banderas améreas que ahorita platicamos cómo influyeron en esto, mientras que el grupo que lideraba, ya decías, McLaughlin, con Scott Dixon, Palo, Herta, que ya se habían metido al top diez, estaban, no, bueno, y décimo, eh, Erickson, Will Power, que ya andaba en el top cinco, empezaron con el compuesto, con el compuesto duro, el compuesto primario, como le dicen, y después para la mitad de la carrera, en la primera detención, cambiaron al suave para tratar de hacer, o intentar hacer un short stint, que les pudo haber hecho, les pudo haber sido de ayuda para hacer solamente dos detenciones semplicas. Sin embargo, las banderas amarillas, y aquí vamos otra vez a esta, no sé, estos contrastes, o no sé cómo, es que no le quiero decir esta ironía, porque viene el quinto accidente de Román Grosjean en la temporada, y a ver si hablamos de él ahorita, pero fíjate, ese fue uno de los momentos particulares, porque ese encadenamiento solo duró tres vueltas, a pesar de que no estaba en el lugar más cómodo para chocar y para remover el auto, porque estaba más lejos de la zona de escape, pero digamos que la más cercana era la zona de pits, la entrada a los pits, y después, y en ese momento, ahí se parte la carrera, porque ahí se genera un tercer grupo, que encabezaron Palou, Gerta, Graham Reijard, que no tiene nada que perder, Kyle Kirkwood, y otros más, y otros más, incluyendo a Carlos Milot, que se meten a los pits durante ese encadenamiento, esperando hacer otras cosas distintas, o una carrera más caótica, y que al final, a algunos sí les salió, porque después vino el accidente que Kyle Kirkwood genera al tocar a Leo Castro Neves, y que a la vez, hace que Alex Palou roce el muro, y dañe el aire a un delante. Fue el momento en el que dijimos, no puede ser, o sea, ¿qué pacto con el diablo tiene Ganassi? ¿Por qué siempre el beneficiado de estos asuntos es Alex Palou? Porque eso es increíble, o sea, increíble, increíble, que siempre tiene que estar en la mezcla ahorita Alex Palou. Eso es una cosa. Segunda, este, la segunda amarilla se da porque Kirkwood le pega a a Elio Castro Neves. No sé, no sé, o sea, lo de Andretti es claroscuros en todos, en todos sentidos, o sea, este, yo no entiendo, o sea, Jerta muy bien, o sea, un fin de semana completamente Jerta, o sea, cuando en callejeros, rendimiento, paradas muy bien, decisiones muy bien, peleándose por la radio, por la radio, como siempre, este. Peleándose con las llantas, tirándole pestes, casi casi, sí. El Jerta que conocemos, rendidor, este, capaz de pelear con, contra todo cuando puede, ¿no? Pero del otro lado tenemos a los Andretti de siempre, pilotos que se ven, que pueden hacer, que, que son competitivos, y con estos errores que pulminan sus carreras, lo de Groyan, error mecánico, porque realmente, este, ya sus, sus radios son como desesperantes, se le escucha un tono desesperante cuando, cuando ya está, este, en esta situación, y en el caso de Kirkwood, segundos de una decisión que, que, que le cuesta completamente la carrera. Y porque ahí, es, se, se cambia completamente el, la, la, pues como el, como el planteamiento de la carrera, o sea, se veía que había muchos pilotos que estaban guardando combustible, en el caso de Patricio Howard, ¿no? Ya se le empezaba a oír que tenía que llegar al número, el caso de Jerta también ya se le hablaba de los números, pero en el caso de McLaughlin, no le decía nada, y cuando todos pararon, McLaughlin siguió adelante, y, o sea, yo decía, bueno, en qué momento, o sea, estos, estos que vienen atrás de él, van a correr a fondo, ¿no? Incluso lo, lo comentaba con otro periodista, no sé si Patos se tiene que esperar, y me decía, no, 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 tiene que entrar, ya, es lo lógico, digo, ya después de verlos entrar, dije, pues sí, es obvio, ¿para qué juegas a, a salvar combustibles si puedes ir a fondo? Y a las pocas vueltas nos damos cuenta que no, que realmente no estaban llegando a los números, no sé, un, un completo cambio de, de perspectiva en, en lo que la carrera era. Sí, en esa bandera amarilla de lo de Castro Neves, pues el resto para los que no habían entrado hasta ese momento, la última detención, a final de cuentas, con Lungard adentro, con New Garden, ya hacías lo de Pato, Armstrong, etcétera, etcétera, y entonces esto acaba revolviendo medio el pelotón, los únicos que ya hacías, no ingresan, en principio podría haber sido un error de Scott McLaughlin y Scott Dickson, que si te pones a pensar hubiera sido, o sea, Garrafal, cómo se puede equivocar Mike Hume, cómo se puede equivocar Kyle Moyer, ingeniero de cada uno, estratega de cada uno, pero si volaba la bandera amarilla dos o tres vueltas menos, al resto se le acabó el combustible, empezando con Palou, y esos dos dos holandeses pudieron haber hecho la remontada, o sus vidas, porque estaban fuera del top diez cuando salieron de los pits, entonces, si uno se fuera a pensar, cómo influyeron las, la tardanza en las banderas amarillas, cualquiera de las dos, pero obviamente la de Castro Neves, porque también, lo mismo que comentabas, no pudieron abrir el auto, y por eso abandonó él, y porque digo, fue un contacto muy leve, tampoco era que le hubiera roto el, la caja de cambios, así de forma, así bajo el Kirgut, pero ya no pudo encender el auto, y ya ni siquiera lo pudieron mover, entonces requirieron de que lo removieran por grúa, y entonces eso hizo el encadenamiento mucho más largo, de haber sido un proceso mucho más corto, hubiera sido la carrera increíble de McLaughlin y de Dixon, no necesariamente de Palou, y precisamente a Palou le hubiera afectado más, porque entre todos, junto con Gerta y Rahel Rosenbist, el ahorro de combustible hubiera sido, no les hubiera salido, fueron 42 vueltas las que dieron, sin detenerse las últimas 42 vueltas de la carrera. Hacer un comentario adicional aquí, en ese golpe de Grosjean se mueve uno de los muros, ¿no? Este, queda, queda, se alcanza a ver cómo, cómo podemos decir ya no queda parejo, el, el, como el, toda esta área del muro, entonces sí era un peligro que después si alguien fuera a chocar, este, se pueda clavar ahí o algo, entonces me parece que aprovecharon este, este tiempo que iban a tener que remover el auto de Helio para acomodar un poco el muro, empujarlo un poco y volver a tener una trayectoria un poco más limpia, y por eso tomó esto, ¿no? Se vuelve una carrera muy interesante en el sentido de que los que tenían ritmo empiezan a pelear tan pronto se da el reinicio, ¿no? O sea, se vuelve una locura entre Patricio, este, Lungard, me parece que el otro era, este, Jerta, y a cosa de nada de casi los impactos, ¿no? O sea, tiene que levantar Patricio, Lungard también tiene que darle un poco de espacio a Jerta, y siguen las peleas, y entonces Lungard que viene con muy buen ritmo empieza a rebasar y todo, y se empiezan a escuchar las radias malditas, ¿no? Cuida combustible. Y otra vez todo se vuelve a un impasse de, de venir, que, y parecía que todo era una carrera a fondo, otra vez a salvar combustible enorme. Creo que fue cuando para muchos acá en Latinoamérica empezó ese sentimiento frustrante de decir, Patricio va recuperando, este, posiciones, hay oportunidad de una remontada y todo, y esto obviamente ponía como, como mucha intensidad a la carrera porque sabemos en la posición que está y que necesita ganar para, para que esto se vuelva más cerrado, y este, y el hecho de ver que, que no podía, que tenía que guardar combustible, empezó el estallido en redes sociales, ¿no? Otra vez McLaren, el peor equipo del mundo, con el mejor piloto del mundo, y no puede ser, y, y creo que conforme fuimos llegando hacia el final de la carrera, nos dimos cuenta que el problema del consumo de combustible resulta ser, pues no quiero señalar a alguien, pero todos los motorizados por Chevy, este, tuvieron irregularidades en cuanto a lo que les decían las gráficas, ¿no? Entonces, lo que mencionaba Ben Bratzman era que cuando pasó la amarilla de Castroneves y Kirgut, oficialmente él sabía que iba a haber algunas cuestiones muy, muy apretadas para llegar, eh, al final, con la estrategia que finalmente, que al final aplicó, pues prácticamente el resto del grupo, y bueno, de, de acabar cuarto, quinto, pues, digo, sexto lugar era, pues, un lugar razonable, con una estrategia tan arriesgada como, como la que hicieron, pero sí, lo que mencionas, nada más hay que ver, el top cuatro fue Honda, el top seis en la calificación de la semana pasada fue Honda, algo que no había pasado prácticamente nunca, que lo había hecho Chevy varias veces, pero Honda nunca, entonces, y bueno, hemos visto la mejora en general, pues, de, de todos los usuarios de la agrupación, el año pasado, Chevy domina, pero mayoritariamente por Penske, porque ganan más de la mitad de las carreras, entonces, acá se convierte en un esfuerzo compartido, entre que el dominio de Palou, la consistencia de Dixon, ya ganó el equipo Ray Hall, Andretti ha ganado la mitad de las poles disponibles en esta campaña, entonces, a eso se suma, no sé si fue un aparente problema en la transmisión de datos, porque se escuchaba en la radio de Howard, que había un problema en ese sentido, no era mecánico, no necesariamente era eléctrico, pero en la transmisión de datos, porque se tardaban en recibir la información del consumo de combustible, entonces, de eso se estaba quejando Howard, de que había como que interferencia, se le iba un poco la señal en el volante, entonces, una combinación de cosas muy particular, y también, o sea, sabemos que Penske, sí, puede fallar, digo, son humanos a mi darle cuentas, pero que haya fallado en todos los autos, que los tres pilotos hayan reportado algún problema en cuanto a que no nos daban las cuentas, teníamos problemas de calcular, Will Power acaba parando en la última vuelta, de Milagro New Garden acaba la carrera y cruza la meta y se quedas en combustible, entonces fue una cuestión muy rara y que, sí, tendría que apuntar a ver que, que si hubo algún problema con, con, con algún sistema de transmisión de datos de Chevy, pero sí fue, fue bastante anormal, una anomalía colectiva lo que pasó ahí, y precisamente este miércoles Will Power explicó, ya con los datos después del debrief con sus coquiperos, cómo fue ese fallo en el cálculo del consumo del combustible, y sugirió algunos cambios para la categoría en el futuro. The fuel estimation was 2% wrong, that was the problem, we had a 2% error, even if it was just a 1% error wrong, we're making it, but 2% is, but yeah, we're making it, we're making it easy, we're on par for the numbers that they were giving me, everyone was expecting that we would make it. There's a little canister in the car, it feels if once it, once there's 1.8 gallons left, that is your, that gives you the first indication of exactly where your fuel's at, otherwise you're only guessing at what the engine, you know, manufacturer tells you, that canister thing in the fuel tank that Trigger came on much earlier than we expected, which is from the 2% error, which is just so hard to, IndyCar should allow fuel flow meters, they should, because the amount of money teams spend on building the canister in there, the, hmm, whatever that is, you could, everyone should have fuel flow meter, because then you know exactly where it is, I think that's, you know, I think they, they don't do it for cost reasons, because I think it's probably around 10 grand for a fuel flow meter, but yeah, would make the strategy much easier, much easier, you know, is that good about, I mean, you just wouldn't, you wouldn't have that error in there, you wouldn't have the estimation of when the, um, the only thing you get is that canister full of fuel when it gets to that point when the whole fuel cell's empty bar that canister, which is about 1.8 gallons or something. things. Okay, el único piloto que tuvo el mismo problema de combustible fue Ericsson, porque Ericsson también tuvo que parar al final. Que, digamos, ahí a lo mejor sí es una cosa de consumo y de cómo, cómo estuvo corriendo Ericsson, porque es un caso aislado, pero lo de Power, Power estaba molesto y decía, o sea, ¿por qué no me dices un número? Si tú me dices el número, yo lo puedo llegar a, a lograr, ¿no? No hubo como la respuesta tácita del, de, del equipo, pero yo creo que era como, es que de repente no nos dan los números, ¿no? Me pareció un poco como eso. Y con esto lo que quiero decir es que, este, sí se volvió un poco una lotería en ese sentido. Y segundo, cosa que quiero decir, es la lucha del húngar contra, este, Alex Palou, Chef Kiss, este, realmente bastante bien, Christian, o sea, creo que hubiera tenido demasiadas oportunidades para, para pasarlo, la, la lucha se pudo haber extendido, pero el húngar claramente, este, sabía que era el momento adecuado, después él iba a complicar más, él no sabía que tenía la trompa como la tenía, este, el auto de, de Palou, y el movimiento, el revés, se fue bastante bueno. Y pues al final, creo que podemos decir hasta bastante, entre lo cómico que puede ser Colton, al final cuando estaban en la entrevista, decían, no, bueno, no les pareció una situación peligrosa lo de la trompa y que si se le iba a romper y que no sé qué, y Gerta dijo, no, a mí me parecía una cosa súper peligrosa, me pareció un exceso que no le hayan dicho nada, y pues obviamente estaba siendo demasiado cómico el asunto, ¿verdad? Como lo suele hacer Colton, y, y pues Alex Palos se habló de que sí, que veía que la, la nariz, se le estaba ahí como que cayendo, pero él creía que no había bastante problema y que podía llegar, ¿no? Pues cada quien va a llevar agua a su molina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? I was, I was super dangerous. I can't believe I left them out there. I was completely. Uncalled for. I'm on with friends. I know. I mean, I did know, but honestly the pace he was going wasn't bad at all. Especially for the fuel number that we had to hit compared to a lot of the other guys. And so I was kind of happy sitting and seeing what my tires were going to do. Cause remember on the first end of the blacks, I dropped like a rock after like 25 laps. And that was like nine laps of yellow also. Um, and then we had to do what, like 40 on the last stint. We pit her like right around 39 or something like that. And so I was like, oh man, we're just going to go back to like 15th or whatever and have to pit again. But, um, so I was fine just sitting there. Um, and I, I tried to have some goes at them at the end of the race, but it was, it was tough because I know every time I come out onto the straight and use that push to pass, I'm probably going to go up six, 7% of fuel mileage and that's just going to destroy the race. So, um, yeah, it's, it's tough when you're that car in the middle and you have to try to attack, but keep everybody else behind. So my main goal was trying to hold on to the podium, keep everybody, but everybody behind before I, you know, was kind of looking ahead to him. the 50% is mine, the 50% is the team and it's so when we win and it's so when things go wrong, but obviously here in the tele it seems to be me the who is doing all the work, the who takes all the decisions and I just do what I can with what I can in the position in which I put, you know, and as I said, I think we've had a coche con una estrategia normal para estar en el top 5, pero si no hubiera sido por la estrategia y el pit stop, que ha sido rapidísimo, como siempre, no estaríamos en el podio. Sí, la verdad que muy bien, ¿no? Obviamente queríamos otra victoria, queríamos cuatro seguidas, no ha podido ser, pero bueno, el objetivo hoy simplemente era intentar maximizar, creo que lo hemos hecho, hemos maximizado lo que teníamos, hemos adelantado mucho en la pista y luego con la estrategia obviamente nos han ayudado, si no, no creo que habríamos terminado el podio, habríamos terminado en el top 5, pero no en el podio, así que contento, mucha confianza, como ya teníamos, y mucha para el equipo también, es bueno sumar unos puntos más antes de ir a Ayua, que sabemos que va a ser un poco más difícil para nosotros. Aquí una confidencia, una intimidad, mi hermana se estaba enocada porque lo dejaron correr a Alex Palau, porque lo dejaron correr ese último Steam con, 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 con el alerón creativamente roto. Obviamente ya no vio los grandes premios, bueno, no ve tanto Fórmula 1, por ende no ve el otro lado del espectro, todas las sanciones que le pusieron a Kevin Magnus el año pasado, por situaciones muchísimo menores. Es otra vez lo mismo, la, la diferencia en filosofías de cuándo dejarlos correr, cómo dejarlos correr, cuestiones de seguridad, y bueno, lo que decía, digo, si Jerta no se queja, y obviamente el espectador está viendo, se va a romper, va a llegar al final, ahora también ayuda los sujetadores, los denominados tethers, medidas de seguridad para que no salgan volando las piezas, sean grandes, sean pequeñas. Si ustedes buscan el accidente de, el último accidente de Indy 500, el de Peterson con Lungar, con Carpenter, ahí se ve, el auto de Peterson, o sea, queda destruido, el alerón dañado, el alerón partido, pero queda sujetado al auto con esto, con esta implementación, entonces ayudó eso a que el auto, el alerón de Alex Palou, no se rompiera, pero no así es que no requiere ningún, ningún mérito porque, digo, al final, entre que estaba lidiando con Jerta, con el combustible, con los neumáticos, a pesar de que eran duros, y con el, y con, bueno, lo típico del circuito callejero, ¿no? Saltos, los cambios de ondulación, de cambios de superficie, parches, etcétera, digo, es un mérito increíble, ¿no? Digo, creo que ya hemos entrado muchas veces en esto, ¿no? De la química que armaron desde el principio y que, a pesar de que estuvo en duda hace un año, se reagruparon, hicieron, han hecho maravillas este año, y tanto gran esfuerzo colectivo fue ahí, como el de Juncos Hollinger Racing, y con particular énfasis, obviamente, con Agustín Canapino, que por tercera vez en el año, acaba en el lugar 12, lo decíamos la semana pasada, como que sí se le dan más los circuitos permanentes, el paquete en circuitos, perdón, callejeros, el paquete de este tipo de pistas, ha sido sólido, y a esto se le sumó el gran factor de la lluvia en la calificación. Lo más cerca que Bocen había estado, en condiciones lluviosas, fue el warm-up en Mid-Ohio, pero ahí ya estaba una pista relativamente seca, entonces no tomó ningún problema. En su primer test en IndyCar, en el que estuvo Blombist y Yuri Vips, etcétera, lo acortaron porque llovió, entonces no, ninguno ahí se atrevió a manejar en lluvia porque era el primer acercamiento en general, no era la prioridad. Entonces a Agustín, a Blombist, etcétera, órale, a los leones, a pesar de que hizo trompos, pues logró su mejor salida de la temporada, o sea, no, no estuvo mal esa, esa demostración de Agustín bajó la lluvia. El caso del trompo, o sea, donde vimos que fue, sí, la primera, este, la primera vez que Agustín estaba con, con los autos, este tipo de errores, pues, pues, son para aprender, me parece que está bien. Creo que la clasificación pudo ir a mejor, como se vio en carrera, y lo que ya habíamos dicho acerca de que, por lo que, bueno, yo creo que, que a Agustín se le da también los circuitos callejeros, es porque tiene experiencia de saber dónde apretar, cómo ir, este, cómo administrar el ritmo de, de los neumáticos y todo esto, porque eso se vio realmente, ¿no? O sea, si hubo una oportunidad que hasta iba décimo, ¿no? Y este, a ver, a ver qué tanto podía aguantar con el ritmo y cómo fue bajando. Casi toda la carrera iba pegados, Calum, Milot y, y Agustín, y pues, al final, este, pues, resulta que, este, pues, le podemos poner la estrellita a Agustín porque superó con creces a su compañero de equipo. Sí, y a tres vueltas del final, Calum, Milot tuvo contacto con la pared. Eso sí, también mucho contacto durante, con la pared en la carrera, ¿no? Tanto en los días de semana, Aildos le pega el muro, ya vimos lo del accidente que provocó Harvey, Malucas le pega el muro, entonces, otra vez, en este tipo de cuestiones de errorcitos que cuestan caro, Agustín, otra vez, mantiene el auto, pues, literalmente lejos de, de, de las paredes. De la calificación, ahí ya fue más publicación de pista, porque fue el primero en completar sus vueltas y fue el primero en meterse a pits, y históricamente, cuando va de condición de mojado extremo, un poco seco, básicamente, el último que acaba haciendo vueltas es el que acaba saliendo avante, entonces, ningún tipo de reproche para Agustín, que otra vez logra un muy buen resultado, y ahorita vamos a ver la tabla general, porque puede, puede que sea una gran, una, una lucha franca por el novato del año. Así que, bueno, vamos a escuchar, obviamente, al argentino, vamos a escuchar a Cristian Lunga, el ganador de la carrera, y algún otro testimonio que fue esta competencia. We proved to have the better car in the race today, and I wasn't really expecting it. I knew we had a fast car, but I wasn't expecting to be this fast and just kind of just drive around and be there. And today, fuel mileage was just too easy, so I got to thank Honda for that. They made a, this win easy for me today, especially on the last stint, making sure that I got the fuel mileage and Hy-Vee for supporting this team. We know where we're going next. It's, it's Iowa and we're, we're going there up on top of a win. So we'll see if we can replicate that there. I think it's been coming. Um, if I'm going to be completely honest, I would have expected it to come in about three weeks when we go back to, uh, to, uh, Indy. Uh, you know, having my first pole there, my first podium, it would have been great to have the, the, the first win as well, but you know, it came today and I can't thank the team enough because the, all the progression that we've been making, uh, throughout this year, we, we just struggle to be able to start the season good enough. Uh, and we struggle on the, especially the super speedways. We're moving forward, even though that, uh, we don't have the pace, uh, and performance on the super speedways, um, which just means that we're good, doing pretty good or elsewhere. Um, and I think we prove that today again. Puesto 12, una carrera espectacular de menor a mayor. Del puesto 18 al 12. Batallando y peleando con los equipos top. Gracias a Ricardo Juncos, a Brad Hollinger, a todos los sponsor por apoyar el programa esta oportunidad. Estoy muy, muy contento. Hoy fue una gran carrera. Pude terminar bien físicamente, cada vez mejor. Competir, ir para adelante, pelear, ganar, perder. Ese último steam salvando combustible que inclusive pudimos en alguna posición porque algún que otro auto quedó tirado. Espectacular. Así que gracias a todo el equipo, a todos los seguidores, a disfrutar de esto y a seguir trabajando duro para lo que queda. a tomar passar, pero obviamente, uh, DMO, uh, AMR, his team did an absolutely amazing job, uh, what a shame! We're just, uh, cruising, I think that's for our position between top 12, 14, you know, it, what a shame, but, uh, out on ACS, Series XM, Artic Wolf, uh, Clif Sc18, was actually running strong. Tough for both of us, myself, and Tom, uh, kind of noticed that he, uh, got caught up on the accident in the first Resultados de la carrera en Toronto, este callejero que podemos decir que cumple lo que se espera de una visita fuera de los Estados Unidos. Carrera interesante con sus detalles de organización, podríamos decir. Pero bueno, Christian Lungar con la victoria, seguido de Alex Palou, cierran en el podio Colton Herta. Scott Dixon, cuarto. Seguido de Joseph Newgarden, quinto. McLaughlin en sexto, Amsterdam en séptimo, Patricio Huar en octavo, Graham Reich al noveno, muy buena también la recuperación de Graham. Rosenblitz en décimo, la mención que habíamos dicho, Agustín Canapino doceavo. Alexander Rossi involucrado en el incidente al inicio de la competencia, por eso ya quedó más atrás. Y pues el caso de Elio Castro en el lugar veintiuno. El debutante Blomquist en veinticinco, abandonando al inicio. Y también Ryan Hunterrey que queda veintiséis. Tampoco ha sido tan bueno este regreso de Ryan. Habíamos dicho que a ver cómo iba a ser esta evaluación, no solo en cuanto a su rendimiento, sino se iba a ver este cambio de tener a alguien como él en su experiencia. Rhinos Vicky quedó decimotercero, entonces podemos decir que Rhinos sigue manteniendo sin dar ese salto que a lo mejor se esperaba nuevamente a esta parte de la carrera. Bueno, del campeonato. Christian Lungart es el primer danés en ganar en Indy cargo de la historia de las carreras de monoplazas Indy. Tampoco, bueno, ya sabemos, pilotos daneses o dinamarqueses, como el término que se usa en varios países, no son tan frecuentes en categorías mediáticas o principales. Solamente están los Magnussen, Christensen en Le Mans, bueno, también ahora últimamente Sorensen y Nikitin. Aparte Christensen, un nombre así de la calle que te encuentras en una esquina, ¿eh? Claro, sí, tú en Le Mans, no más, no más, no más. Pero bueno, muchos no, no ha habido mucho piloto danés corriendo. Obviamente Jan y Kevin corrieron por ahí, no sé si alguien se acuerda en Chamca, Ronnie Bremer. Ahí dejémoslo. Que corrió por HBM. Pero no había, obviamente no había mucha participación de pilotos daneses. Entonces Christian Lungart hace, pues, historia de ser el primer ganador de ese país. Ganador número 298 de las carreras Indy. Nos estamos acercando al 300, ¿eh? Hay que empezar a hacer las apuestas. Jerta, primer podio de la campaña. Reihal, su mejor resultado del año. Con una gran remontada y después de sus maniobras evasivas, yéndose de reversa y a la zona de escape y saltándose así el accidente. Y bueno, la victoria 30 para Reihal e Herman Lannigan, ya no sé si ya lo habíamos dicho antes. El octavo equipo con más victorias en la historia. Le falta tantito para alcanzar a su oponente más cercano, que es líder Caracers de Bob Wilke. Entonces, pues, ahí está el dato del equipo de Bobby Reihal, que, bueno, ha tenido muchísimos pilotos a lo largo de la historia. Estado del campeonato. Alex Palouse llega a las 117 unidades de ventaja sobre Scott Dixon. La diferencia más grande, la segunda, igual a la segunda diferencia más grande de líder a sublíder desde la reunificación. Dixon, el gran ganador en esta gran lucha por el subcampeonato, ya tenemos que decir así. Joseph Newgarden tiene 291, Marcus Erikson 275, Pat Howard 274, Max Lothring se acerca con 258, Lungar se acerca. O sea, increíblemente no se puede descartar al Lungar de la lucha por, por lo menos, entrar al top 5. Tiene 248, Will Power 242, Gerta se recupera, tiene 239 y Alexander Rossi décimo lugar con 230 puntos. Les deseamos de la batalla por el novato del año. Marcus Armstrong tiene 156, Agustín Canapino tiene 113. Sin embargo, Takuma Sato regresa para Iowa. Marcus Armstrong no va a correr en la fecha doble, en la que hay hasta 104, 108 puntos en juego. Entonces, no me voy a atrever a decirle que Agustín lo va a superar, porque matemáticamente es complicado tendrá que tener resultados de top 10. No se pueden descartar, pero obviamente va a ser el debut de Canapino, no va a los cortos. Pero de que le va a recortar, le va a recortar en esta lucha. Lo realmente que me parece interesante es que Agustín está dentro de los 22 clasificados en la tabla. Lo que significa es que su auto está siendo elegible para lo que le llaman el Leader Circle, que es como este arreglo que tienen entre los dueños de equipos de quienes son los que van a repartir un poco más de dinero. Y esto aseguraría un poco el presupuesto para su entrada. Hubo una nota de Marshall Pruett donde Ricardo Juncos decía que esto le daba un poco de tranquilidad para empezar a armar el presupuesto para el próximo año. Todavía no es completamente seguro de que pueda firmarlo para el siguiente año, pero si se mantiene en esta posición dentro de la tabla, aseguraría pues casi este sin lugar a dudas la permanencia de Agustín para el próximo año. Se toma como base para esto, es como si fuera el campeonato de propietarios de la categoría, pero los primeros 22 lugares reciben un milloncito, 1.1, 1.2 milloncitos de dólares, que obviamente les ayuda para el presupuesto del año entrante. Y bueno, ahí ya decías que el auto 78 es vigésimo segundo, está empatado con el 0.6 de Castroneves, pero por desempate de resultados, Castroneves sacó mejor, Elio tiene un mejor resultado que Canapino, entonces por eso están empatados en esos lugares 21 y 22. Superan por 2 puntos al 29 de Devil DeFranchesco, mala suerte para el local, tuvo problemas de frenos, tuvo que abandonar temprano y superan por 10 puntos al número 60 de Major Shank, superan por 12 al número 30 de Ray Hellerman y por 31 al número 51 de Delcoin Racing. Sí, el auto 20 que ahorita ya maneja Hunter Ray está 6 puntos adelante y el 18 de David Malucas de Delcoin está con diferencia de 23 puntos, entonces también está el equipo de Forte en la pelea, el mismo auto de Dale, pero tiene más de 40 puntos, entonces está interesante esa batalla porque bueno, siempre se ha dado, ¿no? Bueno, parte de la razón por la que Marco Andretti dejó de correr de tiempo completo fue que en la última carrera de 2020, uno al estar involucrado en esos accidentes de Saint Pete, cae por el top 22, entonces se le acaba el presupuesto, entonces, o por lo menos tiene que, 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 que el patrocinador tiene que invertir ese millón que quedaba vacante, que quedaba hueco, entonces ya ella Marco dijo basta y ya, solo voy en de 500, pero bueno, señor Alonso, se viene a Iowa, la única fecha doble del año, el primero de dos son los cortos de la temporada, la tierra de Joseph Newgarden, porque ha dominado el placer ahí. ¿Será Newgarden el que pueda revivir sus esperanzas de título o será Palú quien dé la sorpresa y ya diga, vámonos a dormir, ¿qué, qué va a pasar en Iowa? A mí me parece que lo de Iowa va a ser, este, como un, un desafío más de, de orgullo en el caso de Penske, este, porque les ha ido, o sea, han tenido una serie de resultados tan mixtos y tan, este, podemos decir frustrantes, que yo creo que tanto McLaughlin como, este, Joseph Newgarden, van a querer estar a fondo en, en, en el caso de Iowa. Y, y normalmente este, este tipo de, de carreras generan muchos datos que hacen que un equipo pueda ir fuerte. Lo decía incluso, este, este, Lungard, donde empezó a corregir el rumbo fue cuando fuimos a nuestro test en Iowa. Entonces, este, tampoco descartaban dar bien. El caso de Patricio Howard, muy claro que va a andar muy bien. Entonces, este, este, digamos que lo de Ganassi, este, tampoco lo veamos como tan malo, porque incluso Alex Palú decía, nuestro programa en Ovalos Cortos no ha estado bien y no creo que vaya a cambiar en, bueno, no decía, no creo que vaya a cambiar, pero se ve complicado que, que, que vaya a corregirse así. Entonces, no nos, no nos alegremos completamente si en estas carreras gana Joseph Newgarden o Scott Dixon, que creo que son los únicos que realmente podrían acercarse mucho más. Digo, no, 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 no le quito méritos a, a lo que puede hacer Patricio Howard o, o en el caso de Marcus Erikson, pero sí lo veo mucho más complicado. Joseph Newgarden, 12 arranques en este óvalo, 4 victorias, 6 podios, solamente 2 abandonos en su primera carrera en 2012 y en la segunda carrera del año pasado que se rompió una pieza del auto y, eh, se accidentó y luego ya recordarán lo que pasó después, el desmayo, casi no corre Indy, el GP, el segundo gran premio, entonces, de cualquier forma, ha liderado 1,506 vueltas de las 3,211 que ha completado. Y tiene el récord, acá impuso el récord de más vueltas lideradas en una carrera, 282 en la visita a 2016 y eso que todavía en esa ocasión corría para Ed Carpenter Racing. Eh, ya decíamos lo de Patricio que junto con Newgarden se repartieron los triunfos el año pasado y sí, la situación es más con Palo que con Ganassi porque Johnson no corrió tan mal el año pasado, Dixon no corrió tan mal y ahora tiene a Takuma Sato que ganó Poles en varias ocasiones, entonces, sería interesante ver cómo, eh, qué tanto les ayuda el japonés a enderezar el programa, o a por lo menos, enderezar en el sentido de que peleen contra McLaren y contra Penske, eh, en este fin de semana, y obviamente están, pues, obviamente los, 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 los animadores, ¿no? Y qué va a pasar con los demás, con Coin, que corrió bien el año pasado, pero que ahora no tiene, sobre todo en Gateway, pero que ahora ya no tienen los ingenieros, ¿qué va a pasar ahí con, con, con Malucas? ¿Qué tanto puede ayudar a seguir alzando el programa? ¿Qué tanto va a aportar Hunter Ray? Porque él es ganador en tres ocasiones en esta pista y regresa a Ed Carpenter, serán 27, 28 autos corriendo. Eh, y que hace también lo que decía, es lo de, el equipo de Bobby Rahal, que, eh, no va a los, los grandes, no había estado bien, entonces, habrá que ver si es un cambio de, de vuelta, importante. Una vez vamos, vamos a escuchar a Will Power sobre sus expectativas, las de él, las de Penske, rumbo a la fecha doble de este sábado y domingo. Pero, we have very good cars there, so we're hoping that we turn up and have to make minor adjustments just to, you know, for slight tyre changes, track, track, you know, degradation, but those guys, for sure, I would expect, have improved, which, you know, makes it, yep, it'll be a tougher race. Um, I think track position's pretty big there, because, you know, it's kind of like Texas, if you're, if you're at the back, you're sitting in very dirty air and your tyres dig a lot sooner and the guys up front, they don't, so when they get to the back of the train, they can motor through traffic. Um, yeah, but, yeah, it, you know how IndyCar is, what makes it difficult to win, it's, um, yeah, Joseph is one of the reasons, I mean, he's just been very good there, uh, just very good at putting together, certainly was the closest I'd ever been to, uh, to him last year, so we'll see, see if I can improve more this year. It's, uh, you know, it's, it's, you've got to hydrate very well, obviously try sleep well, it's pretty tough after a race, but, um, yeah, I think your, your mind knows you've got to complete two races, so it leaves some in reserve for the second race, but we're all pretty fit in this series, you gotta be, because the cars are extremely physical, so, you know, physically I'm in great shape, so I expect to have no problems doing the two races. Eh, también corren Indy Next, será una, bueno, el primer valo del año para ellos, también probaron con anterioridad, y ahí está una lucha muy interesante por el título, porque es Nolan Siegel contra Rasmussen, contra Daniel Frost, contra Luis Foster, que es el ganador más reciente, y van a territorio prácticamente desconocido, muy pocos con experiencia en otros. Se ha hablado mucho acerca de que cómo se preparan los pilotos para llegar a correr en IndyCar en los óvalos y en las series de esta formación, cada vez hay menos óvalos, ¿no? Entonces, por eso estas, estas experiencias son muy importantes, como hemos dicho, cuando comparten, este, fin de semana con, con la categoría mayor, pues, siempre tratan de, de estar ahí mezclados, entender qué está pasando, y es, es de esas fechas muy, muy, eh, atractivas, porque como todo está muy compacto, este, y en los óvalos, todo se puede ver, todo, todo está muy cerca, entonces, este, veamos a ver si cambia un poco, yo digo que sí va a cambiar bastante, eh, a lo que estamos acostumbrados en, en, pues, en general en la serie. Y que será la primera experiencia de Jamie Chadwick en óvalos, bien, lograron un top 10 en la ronda pasada, hay 16 autos confirmados, 15 con pilotos, anunció esta semana que Mateo Nanini no estará en el resto de la temporada, se desconocen los motivos, en realidad, ya veremos, eh, conforme pase, eh, conforme pase en estos días, los motivos oficiales por los que el ítalo argentino ya no será parte de la agrupación de Junkos Hollinger Racing. Les damos rápido los horarios de fin de semana para, eh, la fecha doble en Iowa, el viernes arrancan con entrenamientos, el de la Indy Next será, hora local, 2.15 de la tarde, eh, llevan una hora de ventaja sobre México, y obviamente, ajustando los relojes, dos horas más para, eh, Argentina, y una más para, eh, Venezuela, y es la misma hora para Colombia, Ecuador, y Perú. Eh, dos de la tarde con quince minutos, la práctica de Indy Next, la única práctica de la Indy Car será en noventa minutos a las tres y media de la tarde, la calificación de Indy Next a las cinco treinta. Sábado, la calificación de la Indy Car será a las ocho y media de la mañana, una sola sesión, dos vueltas lanzadas, la primera vuelta define el lugar de salida para la carrera uno, la segunda vuelta define el lugar de salida para la carrera número dos. La carrera de Indy Light se corre el sábado a las diez de la mañana con diez minutos, hora local, mientras que la carrera número uno del fin de semana de Indy Car será a las dos de la tarde con seis minutos. El domingo, la única sesión, si se le puede decir, porque a las diez y media van a hacer un chequeo de motores, una vuelta de de entrada, salida y los pits y regresan. Así que la única actividad en pista del domingo será la carrera número dos de Indy Car, iniciando a la una de la tarde con treinta minutos. Las dos carreras serán de doscientas cincuenta vueltas de duración, se quita ese elemento de estrategia porque la segunda del año pasado fue de trescientas vueltas, así que será interesante ver lo que pase en esta fecha doble de la temporada. Pero Alonso, cerramos con rápidamente con lo que pasó en Toronto de los campeonatos de los USF Pro Championships, la USF Pro dos mil vio a Miles Rowe ganar una carrera, a Michael Dorlando ganar otra y a Salvador de Alba colocarse tercero en la tabla general. Miles Rowe no va a ser, ya nadie lo va a alcanzar, será constituyente para que alce el título, pero Salvador de Alba está tercero en el campeonato, tres puntos por detrás de Kiko Porto, logró un segundo y un quinto lugar en Toronto. Primero que nada, este, Miles, lo único que puede pasar es una desgracia, o sea, de que se enferme del estómago y este, y lo tengan que internar y lo tengan que cadenar a la camilla. O algo como el año pasado, como perdió el título de los USF Pro, el de los USF dos mil, que le chocan en la última carrera y ya. No, bueno, pero. Pero en este caso sí necesitaría, este, que se conjuntaran los resultados de un solo piloto. La carrera que tuvo, este, lo estuvieron, en la segunda carrera, donde ganó, lo estuvieron presionando durante mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que se cayó su competencia, que era de Orlando, y ahí se despegó y adiós, o sea, se acabó completamente todo. Y en el caso de Salvador de Alba, muy bien, este, en los reinicios, bueno, en, primero en el arranque de la carrera, este, y después en, en los reinicios, cuando por ahí, este, logró acercarse. Me agrada el hecho de que si llega a ser segundo en, en la tabla de posiciones, Salvador podría estar asegurándose, este, afianzarse más para ver si el año que entra ya pensamos en un Indy Next o algo más, ¿no? Porque creo que sí ha ido en ascenso, lo que veíamos después de su victoria es que cada vez ha mostrado mayor madurez en cuanto a cómo está corriendo. En, en la carrera, las transmisiones de, de Indy Pro, eh, Indy 2000, o sea, como que no son las mejores, eh, pero por ahí uno puede darse cuenta cómo, cómo van trabajando estos, o sea, los espacios, cómo no se meten, se salvó en la primera carrera del, del contacto a cosa de nada. No sé si por experiencia o por suerte, pero, bueno, por ahí se ve que tiene, que, que alguien que está observando los talentos puede, este, destacarlo sobre el resto de los pilotos. Y, bueno, también el mismo caso aplica para Kiko Porto, que es su segundo año en la serie también, y es su líder general, ya lo decíamos, aunque de Orlando ha hecho una remontada increíble, es cuarto en la general, está a nueve puntos de Salvador, a doce de, de Kiko, entonces, será una gran batalla hasta el final por el subcampeonato, quedan cinco carreras, la siguiente será en Austin, a finales del mes de agosto, que por cierto, también Ricardo Escoto quedó décimo tercero y décimo quinto en esas competencias. Finalmente, el OSP 2000, no hubo novedades, Simon Sykes ganó una, quedó segundo en la otra, aprovechó que Loki Hughes tuvo un mal problema, una mala carrera en la, en la primera manga, son 69 puntos de diferencia, prácticamente definido, nada más queda ver qué pasa con el subcampeonato también, Hughes a ventaja por diez en Equita Johnson, mientras Jorge García Arce, igualó su mejor resultado del año en la segunda carrera, en una, una última vuelta a la carrera dos, de locura, iba séptimo, hay uno se pega en el, en el reinicio, otro se sale, avanzó de séptimo a cuarto, en la otra carrera fue décimo cuarto. Acá, acá, acá sí creo que lo único que puede pasar es un desastre para que no se lleve el campeonato, porque como decíamos, es una fecha triple, que es la única que les queda, entonces, yo creo que solo si Six, o sea, realmente se ve involucrado en, en un choque muy malo en la primera carrera, o que la clasifique muy mal, aunque el, o sea, no es tan grande la, la ventaja como lo que decíamos de Rowe, este, sí, la tendencia parece ser que vas hacia, pues a su favor. Así decías, esa última fecha será hasta el mes de septiembre. Así que, bueno, ver a Alonso, ya si quiere hacer una prueba más exhaustiva de Iowa, me avisa, nos avisa, ya dimos algún preámbulo, va a ser una carrera calurosa, probablemente por el área, ¿no? Es un área en la que se siembra mucho maíz, y obviamente en esta época del año hay mucha humedad, probablemente el calor del verano, entonces, será interesante ver, pues cómo se desarrolla el fin de semana, y a ver si alguien tiene problemas en la carrera uno, cómo se puede reponer para, para la segunda fecha, pero hace interesante cómo, cómo viene esta carrera, ¿no? Estas dos carreras. Bueno, esperamos sus comentarios sobre esta carrera, también habrá que ver qué pasa acerca de Simon Pagino, se supone que ya, este, debieron haberle dado el alto o no, no se anunció oficialmente nada, pero, este, es más que obvio que si se, se anuncia que no va a correr, que conor realizaría el que nuevamente esté pilotando ese, ese auto. Así es, por la experiencia de Novalos, Tom Blombees, infortunado debut, pero obviamente no tiene la experiencia para correr Novalos, y agendar un test para, de evaluación para este tipo de pistas, muy complicado por los tiempos, así que, eh, pues esperen esas novedades, y Pagino puede regresar a la acción esta semana, eh, de los 28, bueno, ya hacemos 28 autos corriendo, y como siempre, los jueves, la previa escrita en el sitio web, y la, los horarios de transmisión que seguramente serán otra vez por las pantallas de ESPN, a pesar de que hubo Wimbledon y Tour de France, ahorita no hay tanto, ¿no? Digo, hay cosas de fútbol, pero creo que puede que haya alguna ventana interesante para que se vuelvan a transmitir estas dos carreras por las señales de ESPN, pero si no, obviamente tienen Star Plus, y nuestro minuto a minuto en nuestro Twitter. Gracias, Fer. Nos vemos en la próxima. A nombre de todos, Eduardo nos la saluda, se despide, muchas gracias, déjenos sus comentarios, ¿qué les pareció esta carrera? Y, pues, nos vemos, si no es rumbo al jueves, viernes, será la próxima semana, con el análisis de lo que dejó Iowa, que es la siguiente estación de la IndyCar. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.